Mi nombre es Julio Sánchez y artísticamente me puse el nombre de Yul San. Es una combinación del nombre y el apellido y el nombre artístico, tú sabes, Yul San. Nací en Río Piedras, Puerto Rico y crecí en Dominicana. Mis padres son dominicanos y artista, me siento artista yo creo que desde el vientre de mi madre. Desde que tengo uso de razón siempre estaba dibujando en las paredes, donde quiera. Cuando estoy pintando siempre estoy escuchando música. La música es la parte del arte que nos llega a todos. Aunque no queramos nos llega al oído y nos inspira, nos trae nostalgia, nos da alegría. Y tengo otra por allá, se llama el ángel del amor, que está inspirada en ese ángel de la guarda que siempre tenemos, puede ser un familiar que se haya partido, un ángel que nos cuida. Y el amor que es lo principal para toda la humanidad, que eso es lo que, incluso la Biblia, el amor es lo principal. Amar al prójimo como a ti mismo, el amor está la familia, está el padre, la madre, los hijos. Sin amor no hay nada. Cada pieza, como te dije, tiene una historia. Y eso es lo que traemos los artistas. Son los sentimientos de nuestras almas. Cada pieza que un artista hace no es nada más una figura, un figurativo, una inspiración. Oh, déjame dibujar un caballo, un paisaje. El artista se inspiró y fue su alma que se expresó en ese momento. De 15 años atrás, cuando yo llegué acá a Orlando, era muy difícil que un latino estuviera exponiendo en galería. Pero gracias a Dios se han abierto las puertas, como aquí Corbett Cuff, Patrick Knowles, que fue el curador y siempre está abriendo puertas para otros artistas. Estamos rompiendo el hielo. Estamos haciendo que Orlando crezca en favor del arte y traer el arte a la comunidad, que es muy importante. El arte es muy especial, muy especial. Por ejemplo, si tú pintas algo abstracto, tú pones 10 personas. Te van a dar 10 diferentes ideas. Y eso es lo bonito del arte. Y creo que la bendición de tener el don y de tu poder hacer algo que le llegue al público y que digan, quiero esa obra para mi casa, para mi hogar. Es como parte de la familia. Ya es como si tú le echaras gasolina al tanque. Cada día que yo encuentro eso, un buen comentario que me dicen, eso me llena de inspiración. Gracias a Dios estoy aquí hoy en una galería en Winter Park, que nos abre la puerta y le quiero dar la gracia de verdad a Sierra, a Patrick, es confiar. El escenario de Orlando está cambiando y en favor de los artistas. Soy agradecido y el arte mío ha sido bien acogido y reconocido. Y lo que quiero expresar a veces, como te digo, la unidad. Si tú te fijas, son casas, pero el significado es la unidad. Si te fijas, hay casas que van cayendo, pero la próxima la está aguantando. Eso significa que en tu situación que tú tienes de necesidad, yo puedo soportarte, puedo ayudarte. Y eso es lo que yo deseo, tú sabes. Esa es la mayor inspiración que yo tengo en la comunidad. Esa es lo mismo que tenemos aquí en este show. Tenemos personas, artistas de diferentes nacionalidades, de diferentes países, de diferentes razas, pero estamos unidos a través del arte. Bueno, mi consejo para todo aquel artista, primeramente, tiene que confiar en lo que hace. Tú tienes que confiar en ese talento, como te dije ahorita. No es un talento tuyo. El artista es Dios que le da un don especial. Tienes que confiar y expresar todo lo que tenga aquí adentro. Por ejemplo, si quieres pintar un caballo con dos cabezas, ese es tu caballo. Pinta lo que te salga de aquí, como tú quieras. Diez personas van a decir, no sirve, pero otras van a decir, lo quiero. Tienes que sacar lo tuyo. ¿Y cómo tú lo descubres? Es trabajando todos los días, trabajando, vas a encontrar un estilo. Y ya la persona va a decir, oh, esa obra es de Yulzán, esa obra es de Patri, esa obra es de Limous. Tenemos ya una estampa, tenemos un sello. Y la única manera es pintando, dibujando y haciéndolo de corazón. Si no lo hace de aquí, no vale la pena.